Palencia es una provincia de gran diversidad natural que permite descubrir un amplio abanico cromático. Surcar sus pagos permite deleitarse con la horizontalidad de la comarca de tierra de campos, elevando nuestras miras hasta los 2000 metros que nos regala su montaña norteña. Y para realizar esta ascensión se debe cruzar la comarca de Páramos y Valles, frontera natural de la llanura cerealista y el comienzo de las pendientes de las altas cumbres. Comarca que se moldea por los ríos venidos del norte, que han formado grandes y pequeños valles. Valles que se han llenado de vegetación. Vegetación que ha convivido con los vecinos de los numerosos pueblos y que ha servido para proteger sus recursos naturales. Recursos como los hongos, las abejas, la caza, las truchas de sus ríos o simplemente su paisaje. Un paisaje que también guarda tesoros románicos, iglesias, plazas de pueblos y villas, molinos, azudes, valles, caminos y sobre todo buenas gentes que llevan una vida entera cuidando de su tierra. La comarca palentina de Páramos y Valles se caracteriza por su diversidad y supone la suma de cuatro zonas naturales. La Vega de Saldaña, la Valdavia, el Boedo y la Ojeda. Todas ellas constituyen un mosaico de vegetación y cultivos sobre unos páramos que han sido marcados profundamente por los ríos. La comarca es una zona de un valor especial porque se trata de un área de transición entre la región mediterránea y la eurosiberiana de la montaña cantábrica. El recurso natural más destacado sería el monte, los bosques y dentro de los bosques los recursos relacionados con los árboles y los hongos. Saldaña es la principal localidad de la comarca de la Vega. Se asienta junto al río Carrión en su amplia y fértil vega ocupada por huertas y choperas, terrenos mimados por vecinos y agricultores para obtener productos típicos como sus afamadas alubias blancas y las hortalizas, que junto con la caza, las truchas y las setas componen una gastronomía local marcada por su entorno. Localidad de arraigada historia que sigue manteniendo su tradición artesanal y que nos sigue recordando los viejos oficios de los alfareros, tejedores de lienzo o sayales y estameñas. Y dicen que el que tuvo, retuvo, pues actualmente aún guarda artesanos de la madera, de elaboración de complicados mosaicos romanos, campaneros de fama internacional y cesteros. Una de las huellas más destacadas de estos oficios son los numerosos molinos que podemos visitar a lo largo de la Vega del Carrión. La comarca de la Vega de Saldaña, con 22 municipios, abarca el Valle del Río Carrión, encontrándonos con localidades como Pino o Fresno del Río, donde destacan sus interesantes tramos de pesca. O Renedo y Pedrosa de la Vega, con monasterios como el de Santa María de la Vega, sin dejar de lado enclaves tan importantes como los mosaicos romanos de la Olmeda. La Valdavia constituye un valle orientado y definido por el río que lleva su nombre. Municipios como Buenavista, Congosto, Tabanera, Villa Eles o Villanuño dan forma a un conjunto arquitectónico que guarda iglesias como la de Santa María del Palacio, o ermitas como la de Nuestra Señora del Otero o la de Nuestra Señora del Rabanillo. Arte en estado puro que alberca retablos barrocos, blasones y una rica imaginería. El río Boedo da nombre a todo su collado y apellidos a localidades como Calahorra, Collazos, Páramo, San Cristóbal o Santa Cruz. Las aguas modestas pero tenaces de este río riegan durante todo el año un valle rodeado de páramos cubiertos de pinares, robledales y brezales, que tributan color, olor y formas a un entorno de belleza cambiante con una frecuencia anual. Aguas que han movido numerosos molinos arimeros como los de Micieces de Ojeda o Quintanadiez de la Vega. Herrera de Pisuerga es la mayor localidad de la comarca del Boedo. Su tradicional fiesta del cangrejo de río el primer domingo de agosto y la presencia del canal de Castilla, que desciende hacia otros pueblos de esta comarca como Ventosa, Naveros y Olmos de Pisuerga, ofrecen otro tesoro paisajístico, histórico y cultural de gran valor. El canal de Castilla se usa para regadío, se usa en determinadas localidades para dar agua a la localidad, para un consumo humano y se está usando, en los últimos años se está aprovechando como un recurso turístico. Por si en su época fue una infraestructura de desarrollo económico, industrial, ahora es una infraestructura de uso turístico. Otra singularidad del Boedo son los palomares encajados en el paisaje agrícola. Hasta hace pocos años han estado en uso, produciéndolos tan apreciados pichones, que siguen estando muy presentes en la gastronomía tradicional. La comarca de la Ojeda se describe por los vallejos y riachuelos que van a parar a los ríos Boedo y Burejo. De orografía más abrupta se comienza a intuir la montaña palentina del norte, llegando hasta nosotros municipios como Lavid, Olmos, Payo o Prádanos de Ojeda. Por cierto, el arte románico adquiere una especial importancia en la Ojeda, siendo una de las comarcas más ricas de España. Destaca sobremanera la iglesia de San Juan de Moarves de Ojeda, cuya belleza no pasará desapercibida. Estamos en una zona rica en recursos naturales, de extensos bosques de roble de donde históricamente se obtenía leña para enrojar los hogares y en los que se fabricaba carbón vegetal. Entornos que dan cobijo a montes de pinar que fueron plantados en el último siglo y que ofrecen madera y refugio a numerosas especies de fauna. Tampoco faltan brezales y zonas de matorral donde se alimentan las abejas y se esconden perdices y liebres. Reseñar de igual suerte que la riqueza natural fabricada por las abejas ha quedado reflejada en los singulares colmenares tradicionales. La miel de bosque, sobre todo la miel de roble en este caso, aunque también la de mil flores, pero la miel de bosque es la que tendría una potencialidad mayor. Esta miel oscura que aquí en España no tiene tanta fama como la miel de la alcarria, pero que en el extranjero, en Alemania, por ejemplo, en Francia o en Suiza, tiene mucho más aprecio este tipo de miel oscura de la Valdavia que otro tipo. Vegetación de ribera que abriga los ríos aportando alimento y refugio a truchas, donde se bañaban los jóvenes y se descansa del sol estival. Cultivos cuidados con mimo que dan trabajo a los vecinos que se niegan a abandonar su tierra. Huertas que regalan legumbres y hortalizas. Innumerables hongos que se ocultan durante todo el año para dar sus frutos en otoño y primavera. Algunos comestibles y otros que salpican de color la tierra de forma efímera. La comarca de Páramos y Valles es fundamentalmente de los terrenos de naturaleza silicea, terrenos ácidos. Eso hace que los hongos, que son muy sensibles a esta variable, se vean favorecidos, por ejemplo, los boletus, las amanitas, los níscalos y los rebozuelos, que para poder crecer en grandes cantidades necesitan suelos de esta naturaleza. Prados y pastizales que dan alimento al ganado. Truchas, vermejuelas y gobios que mueven las aguas de los arroyos. Milanos, aguiluchos y ratoneros que vigilan desde el cielo. Corzos, perdices y jabalíes de jornadas cinegéticas. Tierras a las que también han llegado las nuevas empresas vinculadas al mundo de la micología. Pagos en los que no faltan iniciativas innovadoras en el medio rural. Hombres y mujeres que siguen apostando por el futuro de la agricultura. Turismo rural que sigue creciendo para dar respuesta a las demandas de los viajeros más exigentes. Nuevas tecnologías que se ponen al servicio de las explotaciones ganaderas modernas. El grupo de acción local Páramos y Valles venimos trabajando en esta comarca de La Vega, La Valdavia, El Boido o La Ojeda, ya desde hace 14 años. Y lo que intentamos es buscar y buscar todas las posibilidades de desarrollo de la comarca para ponerlas en valor con el objetivo de mejorar la vida de los habitantes de esta comarca y por otro lado crear iniciativas, crear proyectos, apoyar a emprendedores y fijar población. Páramos y Valles Valentinos, una comarca que está encontrando un mañana digno de su ayer. Paisaje y paisanaje en armonía y entendimiento. Paisaje y paisanaje en armonía y entendimiento. La Valdavia, la Valdavia, la Vandavia, la Valdavia, la Valdavia, la Valdavia, la Valdavia, la Valdavia y la Valdavia. ¡Dios Valorada! Gracias.